El Senador Armando Ríos Piter Se está debatiendo en la Cámara de Diputados, en la colegisladora, el tema fiscal, la reforma hacendaria. Y nos parece importante presentar una iniciativa que venga a modificar, a mejorar lo que se ha presentado por parte del Ejecutivo Federal y que sin duda alguna es un tema trascendente, importante en lo fiscal, pero especialmente en el contexto de una política de salud que nos permita combatir uno de los principales problemas que hoy enfrenta nuestra sociedad y que especialmente hoy está afectando a los niños y niñas mexicanos. Y nos referimos a la obesidad y el sobrepeso. Y es por eso que estoy presentando el día de hoy, pongo a su consideración, con aval de mi grupo parlamentario, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se establece un gravamen especial a la comida chatarra. Algunos datos que son significativos de esta problemática que hoy se enfrenta en nuestro país. 71% de los mexicanos padece sobrepeso u obesidad. Uno de cada tres niños padece ese mismo problema, obesidad o sobrepeso. México se encuentra dentro de los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial. La Secretaría de Educación Pública, que de 1988 a 2006, observó un aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 2 a 4 años, lo que significa el 23% del total de niños en este rubro etario. México se ha convertido en el mayor consumidor de refrescos en el mundo, rebasando a los Estados Unidos en un 40%, con un consumo mayor a los 163 litros por persona al año. Y como ustedes saben, ese tema de manera particular, el impuesto a las bebidas azucaradas, es un debate que en este momento se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados. ¿Por qué son importantes estos datos y por qué es indispensable hacer reflexión sobre la situación que actualmente impera con este problema de obesidad y de sobrepeso en México? Porque hoy el gasto en salud relacionado con enfermedades de esta naturaleza fue de 67 mil millones de pesos. Este dato es para el 2008. Sin embargo, la proyección que se tiene para el 2017, es decir, escasos cuatro años hacia adelante, es que este gasto puede no solamente duplicarse, sino llegar a 151 mil millones de pesos. Sin duda alguna, es un problema de salud que tiene una característica exponencial y que si no ponemos una batería de políticas públicas desde este impuesto que estamos promoviendo hasta otro tipo de instrumentos como las clases de nutrición, como instrumentos de promoción proactivos en los medios de promoción electrónicos, que garanticen una visión integral que disminuya la alimentación mala que hoy estamos proveyendo a nuestros niños, entonces tendremos un potencial colapso de nuestro sistema de salud. Especialmente considerando que el diseño de nuestro sistema de salud hoy, por ejemplo, en las áreas rurales es especialmente enfocado a problemáticas del primer tipo, es decir, a los problemas de salud que han sido el tipo de situaciones que se han enfrentado durante los últimos 30, 40 años, pero no estamos preparados para atender problemas como la diabetes, alteraciones esqueléticas, hipertensión arterial, hipercolesterolemia e inadaptación psicosocial. Estos son los problemas que hoy se empiezan a presentar y para los cuales nuestro sistema de salud, especialmente en las áreas rurales, no está diseñado. Los alimentos y productos con mayor disponibilidad en las escuelas son 81.2% dulces, 78.8% botanas industrializadas, estos son datos de la Encuesta Nacional de Salud en las Escuelas. Por último, el sobrepeso, la obesidad y la glucosa explican 25.3% del total de muertes que se presentan en el país. Ante esta situación, compañeros y compañeras, estamos presentando este impuesto, un IEPS, que vaya dirigido a la llamada comida chatarra, a esa comida que hoy es característica en las tienditas escolares, que hoy representa parte del problema de obesidad y de sobrepeso en el país, y frente al cual, reitero, requerimos de una política pública integral que desincentive el consumo de este tipo de alimentos. Por el problema de salud, ¿qué significa? Por el problema presupuestal que puede significar en los próximos años, y también, hay que decirlo, por el área de oportunidad, ¿qué desincentivar a través de un impuesto puede implicar en el debate hacendario? Especialmente cuando la propuesta del Ejecutivo ha encontrado adversidades de nuestra parte, cuando hemos encontrado serias limitaciones en su visión, especialmente al buscar grabar las clases o grabar los sistemas educativos, cuando hemos planteado que no es el momento oportuno para grabar la vivienda, para grabar la renta, para grabar al sector inmobiliario, y nos parece importante que con este impuesto, que tiene un claro objetivo de salud y de política pública en beneficio de los niños, pudiéramos encontrar una importante recaudación. Las proyecciones que tenemos ubican la posibilidad de encontrar, a partir de la implementación de este IEPS, un monto de 20 mil millones de pesos. Son proyecciones que habría que ajustar, sin duda alguna, con la Secretaría de Hacienda. Se trata nuestra iniciativa de hacer un planteamiento de la mano con la Secretaría de Salud, y obviamente la iniciativa lo que busca es ubicar el problema de la obesidad como un epidemia nacional que nos garantice el establecimiento de una Comisión Intersecretarial de Seguridad Alimental y Nutricional, como órgano de máxima instancia de dirección, coordinación y seguimiento entre las instituciones. Compañeros y compañeras, sin duda alguna, este planteamiento va a ser motivo de un importante debate. Va a ser un planteamiento que en este momento llegará a la mesa de discusión, ahí a la Comisión de Hacienda, en la Cámara de Diputados. No nos extrañe que seguramente haya mucho cabildeo en contra de este planteamiento. No nos extrañe que vuelvan a surgir los planteamientos que en el pasado, porque en la 61 legislatura tuve el honor de presentar un planteamiento de esta naturaleza, haya quienes buscando proteger sus privilegios y los intereses de alta concentración, especialmente en esta industria, busquen echar para atrás una propuesta de esta naturaleza. Pero creo que los datos son suficientemente contundentes y especialmente el área de oportunidad para empezar a desincentivar el consumo de este tipo de productos chatarra es importante. También, y con eso quiero cerrar compañeros y compañeras, esta legislatura en el debate de la reforma constitucional en materia educativa ya tuvo un avance particular e importante sobre esta materia. El Congreso de la Unión, en esta reforma constitucional, en torno a la calidad educativa, aprobó, aprobamos, prohibir la comida que no favorezca a la salud de los educandos. Los alimentos que se proveerán, así lo planteamos, así lo discutimos, y así fue aprobado, los alimentos que se proveerán tendrán que cumplir con las normas oficiales de la Secretaría de Salud. Esta disposición significa que por mandato constitucional es posible prohibir la comida chatarra en las escuelas. De tal manera, compañeros y compañeras, que presentamos con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática este proyecto que nos busque mejorar la salud del país, mejorar la salud de los niños, y obviamente mejorar el proyecto del Ejecutivo Federal en términos de recaudación que nos permita arrancar una política integral que en materia de salud ayude a nuestra gente. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, Senador.